Así es un turno de dibujo en la Academia de las Artes. En todas las clases lo que hacemos es dibujar a la modelo desnuda, desde natural, por cierto es la misma modelo, pero bueno, lo bueno es que cambia de poses. Suelen ser tres turnos de clase, la tarde entera o la mañana entera, un poco agotador, pero bueno, no pasa nada. El objetivo es terminar el dibujo a claro oscuro, muy espontáneo y expresivo y con mucho volumen. Al final de la clase se ponen todos los ejercicios en el piso y la profesora nos corrige los errores.